La mañana de ese viernes en el Centro de Educación Básica Luz Victoria Rivera de Mora se llevó a cabo el desenvolvimiento de una casa abierta donde se pudo observar la creatividad expuesta por parte de los alumnos participantes. Mónica Herrera, docente, entregó varios detalles sobre esa actividad realizada. Esta exposición se está llevando a cabo por celebrarse un aniversario más de nuestra institución. En esta exposición se está realizando, se están disponiendo todos los trabajos y actividades que se realizan, que realiza cada maestra en su aula. Agregó que como una organizadora más, se siente muy entusiasmada al estar incentivando a los alumnos a que puedan desarrollar nuevas cualidades mediante los trabajos manuales. Finalmente dejó un mensaje a la ciudadanía en general, invitándolos para que se acerquen y sean partícipes de las diferentes actividades que se vienen realizando con los estudiantes del plantel. Tenemos diferentes técnicas como el entorado, pintura, dactilopintura, entorado y diferentes técnicas que se realizan con los niños. Que vengan, que visiten nuestra institución para que así conozcan todas las actividades que realiza cada una de las maestras en nuestra institución.